Temerosos y preocupados por las situaciones de riesgo a las que están expuestos sus hijos. Los padres de familia han optado por acompañarlos al Centro Educativo número 80820 Víctor Larco, pues en sus inmediaciones se han registrado robos a los alumnos. Mi hijo saliendo del colegio ya a 12.45 se dirigía a su domicilio, lo cual un extranjero lo abordaron y lo comenzó a forcejear pidiendo el celular. Ahora, ante esta situación usted como padre de familia, ¿qué medidas han optado? He optado por venir a dejarlo y recogerlo prácticamente todos los días, por el miedo que le pueda pasar algo. Y bueno, siendo 14, 15 y 16 ya lo están creciendo, pero igual tenemos que venir a dejarlo porque hay mucha inseguridad en estos momentos. Tras estos hechos, la directiva del plantel en coordinación con la policía y Serenazgo establecieron la presencia permanente de un efectivo en el perímetro del colegio, así como el patrullaje preventivo, principalmente en el ingreso y salida de los alumnos. Se ha reiterado el compromiso en el transcurso del día de hoy, me va a hacer entrega formal del cuaderno de control ciudadano, en donde el personal policial asignado al local escolar va a firmar tanto su ingreso como su salida. Esperamos que esto se haga porque eso nos da la certeza que el personal va a asistir a cumplir las funciones de seguridad en el local escolar. La institución educativa cuenta con una población estudiantil de 950 en los niveles primario y secundario. Los padres piden mayor resguardo, pero también un plan de protección a escolares de otros colegios, que son más de 100 en el distrito de Víctor Larco. Además de evitar enviar con celulares a los estudiantes. Asistencia policial y serenazgo, y que los niños no traigan equipos a los colegios, porque eso de ahí es como un traer dinero, los delincuentes saben que todos los menores de edad tienen celulares.